Bienvenidos a esta conferencia Horizonte 2019. Qué mejor título para este en marcha, este ganar músculo como organización y sentar nuevas ideas de cara a fianzar las políticas del cambio en el próximo ciclo electoral que tenemos por delante. Y precisamente esa es probablemente la principal idea de esta charla, porque ahora que nos vamos a enfrentar a ese nuevo ciclo, a esas nuevas elecciones con su correspondiente campaña, sus correspondientes decisiones sobre confluencias, sobre decisiones postelectorales también con esa importancia que tienen, qué mejor que una vez hemos pasado ya tres años de legislatura desde las elecciones del año 2015, poder echar la vista atrás, poder analizar con calma diferentes perspectivas de lo que hemos vivido, porque si de una cosa nos hemos dado cuenta en estos años es que vivimos realidades muy diferentes en los distintos territorios que conforman este país de países del que hacemos gala como organización y precisamente esas realidades tenemos que ser capaces de analizarlas, de discutirlas y de decidir cuáles son los problemas a los que nos hemos enfrentado y sobre todo cuáles son las soluciones que podemos poner encima de la mesa para emprender juntos y juntas ese nuevo camino para hacer realidad las políticas del cambio en mayo-junio del año 2019. Y para analizar esas diferentes realidades, en primer lugar, en estas diferentes intervenciones, va a tener la palabra Teresa Rodríguez, que bueno, que puedo decir de ella, profesora, portavoz del grupo parlamentario Podemos Andalucía y coordinadora también de la organización ahí en Andalucía, Teresa, cuando quieran. Bueno, pues buenas tardes, estoy encantada de que nos volvamos a encontrar. Bueno, pues buenas tardes, quería en primer lugar agradecer a Íñigo Errejón y a su equipo haberme invitado a esta mesa. Creo que en el nuevo ciclo que tenemos que abrir para ganar las elecciones en el año 2019 y sobre todo para construir esa alternativa de cambio para la sociedad tenemos que proyectar una organización llena de generosidad, llena de cariño, llena de cuidado, llena de humildad y llena de propuestas para el cambio. Así que muchas gracias a Íñigo, muchas gracias a su equipo por haberme invitado a esta mesa. A continuación, me toca exponer la posición, lo intentaré hacer de forma muy breve, solamente anunciando algunas tesis, alguna, más que tesis, hipótesis, de cuál es el momento en el que nos encontramos, las perspectivas hacia las que nos dirigimos y algunas tareas que considero tenemos que ponernos sobre la mesa. Me toca hablar desde un lugar concreto, que es Andalucía, me toca hablar desde una tierra en la que el Partido Socialista ha gobernado ininterrumpidamente durante 40 años y donde se han dado algunas lógicas que se han expresado de forma muy dura, por cierto, también y especialmente para los andaluces y las andaluzas, en un programa televisivo reciente que no sé si habéis tenido ocasión de ver, de la sexta, y algunos lugares comunes se repiten en torno a cuál es el motivo por el cual el Partido Socialista ha gobernado 40 años ininterrumpidamente. A mí no me gusta atribuir esa victoria continuada a una especie de incapacidad de los andaluces y andaluzas para pensar en una alternativa. No me gusta y no defiendo una tesis que apueste solamente por plantear que es que hay un régimen clientelar en el cual nadie se puede mover y el que vote diferente no se vota diferente porque estamos todos metidos en una red clientelar. Tampoco es exactamente así, aunque algo de eso también hay. Sino guarda relación con una resistencia histórica a la derecha. Y creo que son motivos de alegría. Yo estoy contenta porque en 40 años la derecha no haya conseguido ganar unas elecciones en mi tierra. Dicho esto es sobre el panorama general, pero visto desde Andalucía, desde las experiencias que política y personalmente he vivido a lo largo de mi edad adulta. Creo que el momento en el que nos encontramos nos habla de una capacidad que difícilmente podíamos prever de recomposición del régimen. Y la importancia de los poderes fácticos que en algún momento han aparecido. Yo creo que no cabe el desánimo en ningún caso, cabe un análisis sereno de la situación, cabe no atribuir todos los problemas que tenemos para conseguir el cambio en este país a motivos y a situaciones y a decisiones que nosotros mismos hemos tomado, porque no todo tiene que ver con las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Era evidente que si queríamos poner en riesgo los privilegios de una minoría social que tiene la hegemonía económica, política y social, iba a haber resistencia, iba a haber recomposición, iba a haber voluntad de evitar cualquier posibilidad de cambio. Ellos reaccionaron tarde, pero reaccionaron al nacimiento de poder. Quiero aludir a una grabación que se publicó de... Este hombre se llama Miguel Ángel Heredia, posiblemente no lo conozcáis, nosotros en Andalucía, sí más, secretario provincial del PSOE de Málaga, era secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, en aquella primera mini legislatura, antes o después de la caída de Pedro Sánchez, y hubo una formación con cuadros de la Juventud de Socialistas de Málaga que trascendió. Y en esa grabación decía cosas como el Partido Popular es nuestro adversario, pero Podemos es nuestro enemigo. Y decía cosas como hicimos lo que tuvimos que hacer aquella noche, y se refería al Comité Federal famoso, en el que Pedro Sánchez fue, en aquel momento, cayó. Tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer, porque nos avisaron de que había un preacuerdo de gobierno, del Partido Socialista, para poner a Pedro Sánchez de presidente, un preacuerdo con Podemos. Me llama especialmente la atención la primera afirmación, es decir, quienes son resistentes al cambio, no solamente están en el bloque de la derecha, sino en algunos casos también, en parte de un partido que ha gobernado mayoritariamente, en la democracia en nuestro país. Eso en primer lugar, esa capacidad de recomposición del régimen, y en segundo lugar, poner sobre la mesa una parte positiva, que es lo virtuoso de construir estructuras flexibles. Creo que una de nuestras principales ventajas competitivas es no estar en la dinámica de construir aparatos. Nosotros queremos construir, o vehicular, o abrir espacios, para que pase la corriente del cambio, que se abrió con el 15M, y a la que queremos darle continuidad. Y lo hacemos por vía muy diversa. No queremos construir un partido que dure 140 años, como el PSOE. Queremos construir el cambio en nuestro país, y eso habrá que hacerlo con herramientas diversas, y dependerá del lugar y del sitio. Creo que eso es una virtud, y creo que eso nos sitúa en una mejor posición. Otros toman decisión en función de salvaguardar el aparato. Quizás a Rajoy le vendría bastante mejor desprenderse de Cifuente, si no fuera porque quizás desprendiéndose de Cifuente está poniendo en riesgo el aparato del partido. Para nosotros lo prioritario tiene que ser la construcción del cambio, y no la construcción de un aparato. Diagnóstico y perspectiva. Se está produciendo un relevo ordenado de la derecha, con el apoyo de los poderes fásticos, y sabemos además que el bloque de cambio no será nunca bienvenido, siempre que sea de cambio. Es decir, ese elemento de que los poderes fásticos van a apoyar siempre a un relevo de la derecha, o una supervivencia del aparato del Partido Socialista en algunos lugares, hace que ambos bloques tengamos que distinguirlos en el análisis. Voy a intentar aclararlo con un ejemplo concreto. Conversación de un compañero nuestro con un cierto cargo de responsabilidad, y el jefe de un gran grupo de comunicación sobre perspectivas electorales. Y este representante de este gran grupo de comunicación le respondió con mucha sinceridad a una pregunta, que era, ¿cuál es vuestra apuesta como grupo de comunicación para gobernar en Andalucía, en España y en Cádiz, por ejemplo? Y la respuesta era la siguiente. En el gobierno de España, el PP, en Andalucía el PSOE, y en Cádiz cualquiera menos vosotros. ¿Con eso qué quiero decir? Que las lógicas de construcción y de ampliación de un campo proclive al cambio no son exactamente las mismas que las que se construyen en torno a los partidos o las organizaciones que sí defienden el régimen, que sí defienden la continuidad del régimen. Que los cambios, lamentablemente, suelen ser a contrapelo. Que existen procesos de reorganización de mando diferentes en el bloque de los de abajo y de los de arriba. Y que las lógicas del orden son distintas. Los de abajo necesitan subvertir el orden y los de arriba necesitan conservarlo. Es una afirmación muy clásica, pero lo cierto es que es así. Necesitamos plantear y hacer un esfuerzo extra por hacer pedagogía con los de abajo, que son nuestros aliados. No son los poderes fácticos, son los de abajo. Y para proyectar un horizonte de cambio que sea de verdad de cambio y que sea deseable, se nos exige un hecho de pedagogía. Y por tanto, es necesario que clarifiquemos que son para nosotros cambios estructurales. En su momento defendió Íñigo Rejón una tesis que a mí me parece muy ilustrativa, que la utilizo bastante a menudo. Habla de que podemos caminar por un desfiladero, creo, por un desfiladero, con dos caídas. Una es volver a la nostalgia, al ensimismamiento, y otra es la homologación, la asimilación, el que se nos vea como los demás, se nos vea como iguales. En este sentido, es necesario volver a insistir sobre algunas de las cuestiones que pusimos sobre la mesa desde el ámbito programático y volverles a recuperar. Tenemos que ser capaces de mirar a la gente y decirles que tenemos un modelo energético alternativo al que existe, y decirles cuál es, con cierta exactitud. Y decirles que tenemos un modelo de banca diferente al que existe, decirlo con toda la claridad de la que podamos armarnos. Decir qué haríamos con la deuda si estuviéramos en condiciones de gestionarla. Creo que es necesario profundizar en esos debates que en un primer momento de Podemos salieron a relucir y que de alguna manera se han disuelto. Qué relación con el planeta, qué reforma laboral, qué modelo de cuidado, el debate de la renta básica, el debate del derecho a decidir, que está puesto sobre la mesa ahora mismo de forma muy torticera, y seguramente no es el mejor momento, pero sí que hay que tener muy clara cuál es nuestra posición, creo que la hemos defendido de forma muy valiente. Y dejar muy clara también cierta certeza a la gente a la que nos dirigimos sobre política de alianza. No solo el qué cambio queremos construir, qué sociedad queremos construir, proyectarla, sino con quién lo vamos a hacer y cómo. Porque sabemos que el cambio consta de dos partes, un buen programa y una buena correlación de fuerzas, las dos cosas. Sí, Bisa tenía un buen programa de cambio, pero no tenía la suficiente correlación de fuerzas para llevarlo adelante. Y no nos podemos permitir el lujo de defraudar. ¿Por qué? Porque defraudar, gobernar y defraudar, supondría quizá dejar otra vez 30 años más de impas para el cambio. En ese sentido es necesario ser muy sinceros con la gente y plantearle las dificultades de cambiar la realidad. Plantearle el esfuerzo y la resistencia que va a ofrecer cualquier oligarquía a abandonar su posición de poder. Dos cosillas más, porque yo creo que se me acaba el tiempo, bueno, tengo un poco más de tiempo, acerca de las dificultades de entender que, bueno, que hay una prioridad por gobernar y que hay una prioridad por demostrar que somos quienes mejor gestionamos las instituciones, los que somos más inteligentes, los que ofrecemos cambios más profundos, los que gobernamos de forma más honesta, los que hacemos mejor las cosas. Y es algo que hemos visto en Andalucía y tiene que ver con una alianza de gobierno reciente entre el Partido Socialista e Izquierda Unida y es que meterse en un gobierno creo que introduce elementos performativos, es decir, hace que quien está dentro tiene cierta dificultad o cierto miedo a perder la cuota de poder conquistada. Recuerdo que en aquel momento Izquierda Unida consiguió aprobar una ley sobre vivienda muy buena que en pos de esa ley pues tuvieron que tragarse 4.500 despidos de secundaria, tuvieron que tragarse los años de recortes más duros en Andalucía, los que vinieron después de los recortes de Rajoy. Pero todo era en pos de esa ley de vivienda, que era tan maravillosa. Pero como las instituciones, las estructuras, están construidas no para el cambio, sino para la continuidad, lo que pasó es que esa ley fue al Constitucional y fue detenida por el Constitucional. Por tanto, todos los sacrificios que se hicieron, toda la humillación a que se sometió a una organización entera por parte del Partido Socialista en aquel momento, era por conseguir un cambio concreto de forma, insisto, muy honesta, que al final el sistema fue capaz de deslutirlo y de acabar con él. Por tanto, no perdamos de vista la capacidad que tiene el sistema de reproducirse y evitemos que las instituciones nos transformen a nosotros, evitemos ese desfiladero de continuidad o de homologarnos, porque lo que se homologa no genera esperanza. El todo son iguales también es enormemente desesperanzador, igual que no son capaces de cambiar las cosas, no son capaces de cambiar un gobierno, son igual que los demás. Todo eso genera ese desaliento y esa desesperanza. Nosotros tradicionalmente hemos hablado de una lenta y paciencia. Creo que es necesario eso. En Andalucía solo seremos capaces de ganar las elecciones y tenemos una organización con cuadro y con capacidad y con correlación de esfuerzo y buenos programas en cada una de las comarcas de nuestra tierra. Creo que toca ese carril lento del que hablaba también Íñigo en sus intervenciones y que no hemos desarrollado lo suficiente. Me parece que hemos pasado de una lógica electoralista a una lógica institucionalista y se nos ha olvidado lo del carril largo de construir organización o al menos no lo hemos desarrollado lo suficiente. Necesitamos ganar batalla en lo social al mismo tiempo que planteamos soluciones a corto plazo en las instituciones. La gente espera también que ofrezcamos soluciones concretas y nosotros somos capaces también desde la oposición de conseguir victorias concretas y hemos conseguido por ejemplo que la ley de servicios sociales no introduzca la privatización de los servicios sociales en la ley es decir que se plantee que los servicios sociales se tengan que gestionar de forma pública y hemos conseguido que la ley de memoria histórica y democrática tenga una comisión de la verdad que la haga real que la saque de ese carácter declarativo que tienen las leyes de memoria histórica y democrática si no cuentas con ese episodio capítulo de justicia y hemos conseguido sacar adelante un acuerdo de financiación autonómica que plantea una crítica clara 135 que plantea la necesidad de invertir un 5% en educación un 7% en sanidad un 2% en servicios sociales hemos conseguido cosas negociando desde la oposición sobre políticas concretas pero para nosotros entrar en un gobierno suponía homologarnos homologarnos al partido que ha gobernado Andalucía durante 40 años esa es nuestra perspectiva evidentemente proyectamos esa posición al resto de administraciones pero estamos ansiosos porque alguien nos convenza de lo contrario conocemos además ejemplo a nivel internacional que nos hablan de eso en algún grado y voy a esta va a ser la última idea y ya sí que sí termino lo prometo aquellos lugares en los que se ha entrado me he pasado mucho del tiempo no vale vale perdón aquellos lugares como Alemania donde las fuerzas del cambio han pactado con la socialdemocracia en todos los lugares donde la crisis de la socialdemocracia ha arrastrado a las fuerzas del cambio y entonces ¿qué ha pasado? cuando la gente ha intentado buscar una organización política que fuera impugnadora del conjunto del sistema no la ha encontrado entre las fuerzas del cambio la ha encontrado la extrema derecha y por tanto ahora tenemos en Alemania que después de una lógica gobernista de muchos años la alternativa es la derecha o la extrema derecha quiero poner encima de la mesa riesgo porque sé que los demás compañeros van a plantear otra visión y me parece que así damos una visión más completa y sirve de más para el debate de verdad que estoy deseando que alguien me convenza lo voy a dejar aquí muchas gracias quería decir dos cosas una pedí la libertad sin cargos de Falchani me parece que es importante recordar gracias a los dos de Falchani muchos gobiernos han conseguido recuperar recursos para educación sanidad y servicios sociales que se estaban evadiendo paraísos fiscales creo que es de vergüenza que sea nuestro país espero que finalmente eso quede libertad sin cargos sea quien ejecute ningún tipo de represión hacia Falchani que merece todos los reconocimientos desde luego ningún caso nada de represión y en segundo lugar tengo que presentar ahora y es un placer para mí presentar a Violeta Barba ella es la presidenta de las Cortes de Aragón compañera de Podemos me encanta decir voy a hablar de presidenta de Podemos es una cosa que me hace muchísima ilusión señora presidenta buenas tardes ella es abogada tiene un máster que ha hecho de verdad de la buena política de género y estamos encantados de escucharla como vosotros y vosotros muchas gracias gracias yo he hecho el máster lo prometo tengo el título de hecho lo subimos ayer en redes sociales desde una campaña que sacamos desde Aragón y me gustaría ver otros muchos títulos que en fin para que seguir para que vaya a mal gastar el tiempo con eso me voy a quedar con una frase que ha dicho Teresa que yo creo que va precisamente a impregnar la mayor parte de mi intervención y es que no podemos permitirnos el lujo de defraudar y con esto voy a referirme brevemente a la situación política que vivimos en Aragón que yo creo que es importante conocer para poder entender la situación en la que nos encontramos porque cuando hablamos del riesgo de la institucionalización es un riesgo real pero yo creo que también lo podemos ver como una oportunidad en el año 2015 los resultados electorales arrojaron que Podemos fue la tercera fuerza política de la comunidad autónoma a menos de un punto del partido socialista a menos de un punto una comunidad autónoma que se ha caracterizado siempre por el turnismo PP y PSOE y siempre sin mayorías sin mayorías absolutas a diferencia de lo que ha ocurrido en otros territorios Podemos obtuvimos 14 diputados y diputadas y éramos imprescindibles para formar gobierno las mayorías daban 35 diputados al arco parlamentario progresista si podemos incluir al PSOE allí y 32 al PP al PAN y a Ciudadanos y que hicimos en el año 2015 claro ahora mismo con esos resultados tal vez nuestro proceder el parecer de la Asamblea Autonómica hubiese sido diferente de la Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón pero en ese momento en el que creo que nos tenemos que posicionar tenemos que recordar para entender cómo actuamos así lo decía también Teresa claro el resultado de la Asamblea Autonómica fue clara nosotros no entrábamos a formar parte del gobierno con el Partido Socialista era un momento en el que ni siquiera nos estábamos presentando las elecciones municipales en todo el estado en el que planteábamos que no teníamos experiencia institucional previa ni experiencia de gobierno que por tanto lo mejor según entendieron nuestros inscritos e inscritas era negociar un decálogo duro de investidura para el presidente del Partido Socialista Lambar al que recordaréis tal vez de los congresos federales por haber sido un férreo defensor de Susana Díaz lo cual os da también una idea del tipo del tipo del tipo de soy que el pozo que hay en Aragón y bueno negociamos un pacto duro de investidura un decálogo dichoso decálogo como nos gusta llamarlo en la política autonómica aragonesa y pasábamos a ser lo que se denominó y autodenominó y yo creo que esto es importante que lo tengamos también en cuenta como oposición responsable ahora ¿qué es la oposición responsable? la oposición responsable es que has investido a un presidente del gobierno tus votos han sido necesarios y por tanto siguen siendo necesarios para sacar adelante la mayor parte de las políticas del gobierno al que tú has dado tu apoyo somos voto de desbloqueo para bien y también para mal porque tenemos una oposición de fuerza y la ciudadanía entiende que tenemos una oposición de fuerza de hecho tuvimos un grave problema para conseguir hacer entender porque los medios no nos ayudaban pero además es que no quedaba claro la ciudadanía nos dimos cuenta que no entendía que nosotros no habíamos formado parte del gobierno no habíamos entrado en gobierno y conseguir romper ese imaginario colectivo del gobierno PSOE Podemos nos ha costado más de dos años con una grave bronca que ha supuesto la ruptura de parte de las relaciones y por tanto que se nos haya entendido como intransigentes es decir para romper el imaginario colectivo de que por el hecho de haber investido en presidente habíamos entrado en gobierno pese a no tener ninguna capacidad real de acción nos ha costado tener que bloquear en algún momento alguna decisión y por tanto y es aquí donde radica la dificultad de nuestra posición haber creado y tener el riesgo de crear cuando no apoyamos determinado tipo de iniciativa es una imagen de intransigencia y eso es algo cuando dice Teresa que no nos podemos permitir el lujo de defraudar que tenemos que tener cuidado con posicionar en la balanza la dificultad entre tener una posición de fuerza como es tener 14 diputados de 35 del arco progresista pero a la vez no formar parte del gobierno en 2015 y haciendo un poco más de hincapié en el tema institucional que yo creo que también es importante conseguimos un único puesto en las cortes de Aragón que fue la vicepresidencia que posteriormente se convirtió en la presidencia de la institución la primera mujer en este caso y además la más joven en presidir el parlamento aragonés pero con una peculiaridad y es que teníamos única y exclusivamente un voto de 5 tenemos un voto de 5 en la mesa de las cortes en la mesa de la institución otra cuestión que también resulta difícil de explicar cuando tú hablas cuando se habla de la presidencia parece que sea un órgano plenipotenciario en el que tenemos capacidad de sacar adelante cualquier tipo de iniciativa claro eso la presidencia del gobierno de Aragón está muy bien tú consigues el apoyo de los 14 diputados de Podemos pero claro la iniciativa ha sido del PSOE y se apunta a los tantos en cambio si no somos capaces de sacar algo adelante en las cortes de Aragón que presidimos nosotros claro y por tanto nos tenemos que arrojar el éxito cuando no somos capaces de sacarlo adelante con un voto de 5 que es verdaderamente complejo la culpa también es nuestra por no haber sido capaces de ofrecer un cambio claro en el modelo institucional y yo en muchos momentos de debilidad todavía me sigo me sigo preguntando el por qué narices nos metimos en ese berenjenal claro para qué por qué la presidencia de la institución con un voto de 5 bueno pues ahora que han pasado van a pasar casi dos años desde además a un año y pico después de las elecciones es decir nos quedaban dos años y medio para plantear claros concretos a nivel institucional presidiendo nada menos que el parlamento aragonés y ahora que hemos podido hacer un poco de análisis yo lo veo claro y creo que hicimos bien en primer lugar la presidencia de las Cortes tiene una función institucional clara de representación de la soberanía popular y eso ya de por sí mola pero independientemente de eso tiene otra función mucho más importante que es que alguien que se cree la separación de poderes represente verdaderamente la voluntad popular aragonesa y es que la presidencia al final es el órgano máximo de gobierno de la institución y por tanto en ese sentido es un laboratorio de pequeño gobierno tomamos multitud de decisiones de gestión tenemos un presupuesto de 20 millones de euros que tengo que conseguir que me aprueben y digo que tengo que porque la capacidad de proposición sí que es de la presidencia tenemos 200 trabajadores a cargo con los correspondientes pliegos contractuales cambio de la modalidad ahora os explico un poco más esto en que consiste y por tanto además de ser un lugar de aprendizaje importante sobre cómo relacionarnos con otras fuerzas políticas en situaciones que no son de mayoría absoluta y eso es algo que en el año 2019 probablemente vamos a tener que vamos a tener que revivir es un lugar de aprendizaje como digo para construir sinergias con otras fuerzas y también con el personal funcionario de la administración algo importantísimo como estamos viendo en algunas situaciones para conseguir cambios reales tiene una cuestión clave y es que da imagen la imagen de solvencia la imagen de naturalidad la imagen de que estamos gobernando una institución como es un parlamento y no nos estamos comiendo a nadie pasa lo mismo que con los ayuntamientos del cambio tal vez no seamos capaces de sacar adelante todo lo que estamos todo lo que haríamos de ser mayoría absoluta pero da imagen de que estamos gobernando algo como es nada menos que un parlamento y no se está cayendo el mundo en que se traduce la gestión de Podemos como digo con un voto de 5 en nuestro caso en el parlamento aragonés se traduce por ejemplo en el presupuesto de este último año en una reducción de los costes por ejemplo de los sueldos de los altos cargos en más de 130.000 euros en un aumento de la inversión y la cultura en contenido simbólico en nada menos que haber hecho a los diputados y diputadas que tengan que fichar esto Teres igual te lo puedes apuntar para el tema de las dietas porque creo que en Andalucía todavía está distendiendo este problema nosotros en el parlamento aragonés los diputados y diputadas cobraban las dietas sin necesidad de justificarlas única y exclusivamente por el hecho de decir que residían en la provincia de Cuesca eso son 1500 limpios al mes sin tributación hasta que llegamos nosotros con un voto de 5 los hicimos fichar claro los hicimos fichar lo lógico hubiese sido fichar 22 días hábiles o 30 naturales para poder cobrar el 100% de las dietas aquí lo máximo que conseguimos fueron 17 para poder cobrar el 100% de las dietas 17 de 22 bueno no está mal hubiésemos hecho lo mismo de haber sido mayoría en la mesa de las cortes poner solo 17 no de ninguna manera obviamente pero esta medida que tal vez no se quede en el 100% de lo que hubiésemos conseguido hubiésemos exigido de haber sido mayoría en la mesa de la institución ha supuesto uno de los principales revulsivos en la política institucional aragonesa en lo que va de año y está siendo un modelo a copiar en otros parlamentos bueno yo creo que ha sido un éxito otros ejemplos tenemos un nuevo reglamento de participación ciudadana que era algo que estaba atascado desde las anteriores legislaturas ahora la ciudadanía aragonesa puede venir a hacer sus propuestas de enmiendas directamente a los procesos legislativos hemos aumentado la actividad cultural hemos salido como institución al territorio en vez de estar encerrados en el palacio de la cafería que os recomiendo que visitéis independientemente de todo y sobre todo hemos aumentado en transparencia y en control junto con el grupo parlamentario como hasta ahora las modificaciones presupuestarias los presupuestos cuando se aprueban en la comunidad el consejero de Hacienda lo podía modificar como le venían ganas a lo largo del año ahora es obligatorio que vuelva a pasar por la cámara todas las modificaciones presupuestarias de nuevo no solo las superiores a medio ambiente de euros esto lo hubiésemos hecho igual de haber sido mayoría de haber sido mayoría en la mesa de las cortes de nuevo no hubiésemos exigido más hubiésemos tenido posibilidad de obtener de obtener más pero de nuevo esto que se ha denominado y que en Aragón es popularmente conocido como cláusula nos ha sido también otro de los principales revulsivos otro de los principales ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera y cómo además tienen una efectividad clara e inmediata y por tanto yo creo que a veces esta situación de minoría que no te permite sacar el 100% de tus proyectos porque yo diría sin ninguna duda que probablemente del 100% de los proyectos que yo planteo como presidenta de la institución o que plantea nuestro grupo parlamentario en las iniciativas legislativas se nos quedan en el tintero unos cuantos y el otro 90% sale habiéndose dejado pelos en la gatera creo que aún así en este caso concreto nuestra realidad que es diferente también de la que se vive en otros territorios es imprescindible para dar una imagen como digo de solvencia y de inmediate de normalidad institucional y de capacidad de gobernanza y ¿cómo hacemos esto? bueno pues con cintura con cientes de que somos uno de cinco yo creo que el saber dónde estamos y las posibilidades que tenemos es imprescindible a la hora de poder plantear alternativas reales y sobre todo repartiendo también por ejemplo visibilidad algo que a veces cuesta pero que resulta verdaderamente útil para poder plantear determinado tipo de iniciativas para que salgan adelante porque al final y con esto termino yo creo que aquí con lo que estamos lidiando es con una cosa que apuntaba que se apuntaba anteriormente y es con la necesidad de hacer entender y de lidiar con las ganas de cambio de la gente que nos votó en el año 2015 las ganas de cambio real las ganas de cambio inmediato es que al final no conseguís nada porque al final el resultado que obtuvimos fue un resultado que no era de mayoría clara en ninguna en ninguna comunidad por ejemplo en la aragonesa tenemos una posición de fuerza pero no tenemos una posición de mayoría y eso resulta muy difícil a la hora de explicar por qué no somos capaces de conseguir aquello que llevas en el programa de conseguir gestionar por lo tanto independientemente de y por supuesto coincido de que tenemos que ser capaces de seguir planteando cuáles son nuestras alternativas de modelo ese nuevo modelo productivo ese nuevo modelo energético esas nuevas cláusulas sociales que queremos introducir en la contratación en nuestro modelo laboral en nuestro modelo económico desde los movimientos sociales desde la oposición y desde las instituciones y desde los órganos del partido en aquellas instituciones en las que hemos entrado con capacidad de acción como entramos en el año 2015 también tenemos que ser capaces de tener cintura para dar alternativas claras de cambio ya porque si no la capacidad y el problema que decía Teresa de defraudar es un riesgo es un riesgo real y creo que así podemos ofrecer alternativas que nos pueden servir para nuevos modelos de cambio para el año 2019 donde sin duda ya habremos tenido experiencias de gobierno como las que podemos aportar humildemente desde las Cortes de Aragón y se pueden aportar desde otras comunidades autónomas y por tanto ya tenemos un bagaje y un currículum que podemos poner delante de nosotros tuvimos la oportunidad y además nosotros conseguimos esto y para continuar nos habla Mireia Moya ella es portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas y también es regidora de turismo de Elches si no recuerdo mal con lo cual tenemos una opinión sobre todo complementaria a todo lo que estamos planteando desde un punto de vista distinto Muchas gracias Bien seguramente muchos de vosotros os suena que es Compromís que estamos haciendo me gustaría empezar primero diciendo que es un lujo y debo de agradecer que nos deis un espacio para participar de vuestros debates en definitiva cuando decís En Marcha 2019 o cuando planteáis preguntas a vuestros afiliados y simpatizantes sobre las confluencias cuando habláis de la plurinacionalidad no solamente estamos hablando de territorio sino de otras fuerzas políticas que conformamos un panorama donde en definitiva debemos de construir un cambio colectivo yo me imaginaba que mi intervención era porque pretendíais interpelaros entre Podemos a Podemos y que probablemente otro tipo de visiones pues ayuden puedan ayudar puedan contribuir a este debate tan rico y tan necesario que debemos abordar para este reto de que el cambio sea mucho más profundo que el que hemos podido conseguir en algunos sitios porque a diferencia de otros territorios es verdad que en mi territorio el cambio ha sido mucho más profundo que en otros es verdad que allí tenemos grandes ciudades grandes municipios pero además con la inestimable ayuda de conseguir ese cambio político en la Generalitat Valenciana después de que la historia entre Andalucía y País Valenciano podría escribirse cambiando los protagonistas es decir 24 años de gobierno de Rita Barber en la ciudad de Valencia 20 años de Partido Popular con mayorías absolutísimas con los protagonistas que seguro que también conocéis Botinos Blascos Camps Camps Camplanas etcétera 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 es decir una gran muestra de lo que han sido después las políticas que han hecho pues bien es verdad que eso ese cambio político que se produjo en mayo del 2015 fue profundo y tenía una lectura clara no solamente que debíamos entendernos sino que claramente cuando un partido que tiene 55 diputados como el Partido Popular pasa a 31 y cuando las fuerzas progresistas suman 55 que eran los que habían dejado de tener el Partido Popular había un mensaje claro y era confluir compartir colaborar construir un gobierno de cambio ¿qué es Compromís? Compromís es una cooperativa política que nace pues bueno unos años antes que Podemos es una cooperativa le llamamos así porque es un salto de calidad a lo que es simplemente una coalición electoral lo forman tres partidos y gente independiente desde el ecologismo al progresismo al valencianismo político y eso pues bueno con una presencia en las cortes que además con un liderazgo yo creo que indiscutible de Mónica Oltra siendo el azote en este caso de Francisco Cámbro de Alberto Fabra pues nos situó en un escenario positivo para contribuir en ese cambio ese cambio ya digo son 55 diputados y diputadas que lo hacen posible son 23 el Partido Socialista 19 Compromís y 13 Podemos y lo digo porque como es cuestión de poner elementos encima de la mesa es verdad que Podemos de repente irrumpe con 13 diputados de no tener presencia en el Parlamento Valenciano a tener 13 diputados un gran logro una gran presencia y además su contribución lógicamente vuestra contribución hablo con los protagonistas de allí está siendo muy importante e imprescindible pero ¿por qué Compromís tiene 19? algunos se han preguntado esto yo creo que vale la pena o al menos yo creo que hay que poner en valor algunas cosas que ha hecho posible que Compromís fuéramos mirados o llevados a configurar ese gobierno que hoy por hoy compartimos con el Partido Socialista de tú a tú de 50 a 50 en igualdad de condiciones ¿por qué? pues porque precisamente el crear esta cooperativa política hizo que las herramientas organizativas las herramientas que nos dotamos internas y externas pusiéramos el valor de la pluralidad como algo indiscutible es decir no hay ningún proceso que tenga compromiso que no tenga que reunir una mayoría no de una parte de esta coalición que pueda imponer sobre el resto sino tiene que ser basa consenso es decir la pluralidad era un máximo incluso sin las listas electorales es decir por tanto yo creo que es un valor que hace que la ciudadanía lo tome en consideración en un parlamento político donde quiere romper con el bipartidismo y en definitiva se está planteando que otras fuerzas políticas entren en escena y además cuantas más casi mejor el valor de la pluralidad ha sido determinante para que nosotros estemos ahí con esa fuerza y que lo pongamos en valor y que no renunciemos nunca a ello y que nunca se apaguen las voces dijéramos las identidades propias que tiene compromiso ha sido un valor indiscutible y hoy sigue siendo un valor indiscutible porque de eso que hace que tengamos 19 diputados contribuye después a que la gente confíe en que nosotros vamos a ser una herramienta para construir ese gobierno que tiene tres actores y que a mi modo de ver las cosas hay mucha gente que cree que somos en definitiva el pegamento entre entre el Partido Socialista y Podemos es decir que es probable que si Compromís no estuviera en esa ecuación de tres y quitáramos a Compromís y fuera una ecuación de dos hubiera pasado lo que ha pasado en otros territorios donde por circunstancias no se ha podido llegar a acuerdos que configuran un gobierno de investidura de pactos de presupuestos etcétera pero de gobernanza de gobernabilidad y por eso el hecho de que seamos plurales como organización el que lo hayamos puesto en valor la gente lo ha percibido como un elemento indispensable para que forme parte de la ecuación y yo creo que eso es importante porque después se va a hablar probablemente de lo de la competencia competición virtuosa nosotros lo llamamos competir desde los afectos porque los valencianos somos así y a veces tiramos petardos y a veces somos así muñoños y decimos competir desde los afectos porque nosotros a día de hoy no solo tenemos que plantear este escenario respecto al Partido Socialista sino incluso respecto a Podemos porque municipales y autonómicas hemos competido con Podemos hemos competido con el Partido Socialista en las generales hemos ido en confluencia con Podemos en el Senado se planteó un acuerdo a tres que Pedro Sánchez frustró es decir había una posibilidad de acuerdo a tres para el Senado y que Pedro Sánchez frustró con lo cual nosotros a día de hoy mientras no se defina el panorama para el 2019 cuando hablamos de competir desde los afectos hablamos de nuestra relación con el PSOE desde esta acción de gobierno que está funcionando pero también desde Podemos con respecto a Podemos desde una posición donde lógicamente ellos necesitan encontrar también su espacio como decía Violeta cómo apoyar un gobierno sin que las acciones que además promueves y que son porque tú formas parte de esa acción no se invisibilicen cuando después se ejecuta por parte del gobierno y tú no formas parte y yo entiendo que ese elemento está ahí y debéis en definitiva de analizarlo nosotros queremos reconocer ese trabajo nosotros nos presentaremos al 2019 cuando hablamos de competir desde los afectos hablamos de decir claramente quiénes somos por qué somos necesarios de qué manera hemos contribuido pero también reconociendo que los otros dos factores de la acción han sido necesarios para llegar a qué pues para llegar a un cambio que también en sus formas se hizo bien yo creo que se hizo bien podemos participar en el Acuerdo del Botánico no sé si algunos lo habéis escuchado esto el Acuerdo del Botánico es el acuerdo político el cómo nosotros dijimos el qué nosotros nos sentamos y dijimos aquí el qué el cómo y el quién primero el qué y se nace el Acuerdo del Botánico donde hay tres fuerzas políticas que hacen esos cinco ejes descritos sobre el cambio que se va a producir es decir en qué nos vamos a basar rescate a las personas radicalización democrática a un nuevo modelo productivo etc. Bien y están definidos esos acuerdos que de hecho se ha seguido haciendo bien porque en ese acuerdo también hay una comisión de seguimiento a tres que es obligada a reunir para reeditar esos acuerdos y profundizar en ellos es decir y ir bajando aún más en la concreción de las medidas a desarrollar en el cambio político se hizo bien Podemos decidió no formar parte del gobierno con lo cual en el cómo y en el quién ya ellos no formaron parte el cómo y el quién se construyó en la base de un gobierno de diez paritario completamente y además distribuido de una manera que es la fórmula del mestizaje nosotros inventamos esto a veces inventamos cosas la fórmula del mestizaje que a lo mejor algunos las practicáis en vuestros municipios pero que también está funcionando la distribución allí de las consellerías lógicamente tienen sus conselleras o conselleras y el segundo segunda de a bordo son los secretarios autonómicos también tienen una visibilidad también tienen una labor muy importante en el gobierno y dentro de cada una de las áreas pues nosotros hemos hecho un gobierno de mestizaje donde las consellerías cinco que están en manos del partido socialista obligatoriamente las secretarías autonómicas están en manos de compromiso y las direcciones generales repartidas 50-50 y así al revés consellerías de compromiso secretarías autonómicas socialistas direcciones generales 50-50 esto algunos podrían el partido popular etcétera podría haber dicho bueno claro ya está en el reparto aquí las matemáticas los sillones venga para ti estos no lo enmarcamos en un contenido en un relato y el mestizaje es la palabra que resume lo que queríamos conseguir y que de hecho se ha conseguido y es que todos y cada uno de estos dos actores de la gobernanza de quienes gobernamos más el tercer actor que sois Podemos que en definitiva también tenéis que saber lo que está sucediendo en la parte ejecutiva porque después en la legislativa le dais el apoyo o forzáis más o tenéis más posibilidad de reclamar ciertas medidas que a lo mejor el ejecutivo no está haciendo pues bien hace que cada una de esas dos partes se sienta involucrado activamente y además se sienta responsable de los aciertos y de los errores para mí también la forma es importante y conseguimos con el mestizaje que este gobierno fuera mucho más que algo híbrido mucho más que un reparto que en definitiva tienes que hacer cuando te sientas a hacer un gobierno sino una definición de lo que iba a pasar en la legislatura es decir todos y cada uno de los componentes de este pacto incluso podemos desde fuera se siente partícipe del mismo en los aciertos y responsable en los errores y así pues dijéramos la tutela la desconfianza la deslealtad que se genera lógicamente cuando estás compartiendo gobierno y también compartiendo gobierno con un partido el socialista que antes de configurar el pacte el gobierno del Botani que la Corte del Botani intentó hacerlo con Ciudadanos lo que pasa que hubiera construido un gobierno mucho más débil y que no se hubiera entendido y por eso al final se frustró y de hecho se esperaron a que lo de Andalucía estuviera un poco claro y yo creo que dijeron bueno pues en Andalucía ya tonteamos con Ciudadanos pues aquí tienen 55 diputados entre Partido Socialista Compromís y Podemos cómo vamos a irnos con Ciudadanos que además allí son tal cual la marca blanca del Partido Popular con Carnet abandonado el día de antes de las elecciones nosotros otro de los factores que creo que es importante y en definitiva en 2019 eso a vosotros y a nosotros nos ayudará mucho a nosotros nos ayudará mucho más y a vosotros sin lugar a dudas y es que teníamos el Partido Popular se pasó bueno los años que estuvimos de oposición pero sobre todo en la campaña diciendo que nuestra única labor nuestra única tarea nuestra única voluntad de ser era apartarles a ellos del poder es decir ni teníamos alternativa política y sobre todo pues no teníamos capacidad de hacer lo posible es decir ese cambio que nosotros promovíamos no iba a ser real no iba a generar certezas pues bien la tarea municipal fue un factor determinante nosotros ya estábamos presentes en municipios es verdad que no estábamos gobernando el Ayuntamiento de Valencia en Elche en Alicante etcétera en Castellón las cuatro ciudades más grandes de la comunidad valenciana estaban en manos del Partido Popular pero sí que estábamos en muchos municipios y algunos medianos otros pequeños es decir ya habíamos hecho habíamos construido esa idea de que sí que podíamos tener capacidad de gobernar y por tanto éramos una clara opción de gobierno ¿en qué se centra el cambio? pues bueno yo solo voy a hacer un repaso muy breve y me gustaría empezar por el principio de legislatura y por el final de lo que llevamos el principio es lo primero que pasó fue que se abrieron las puertas de las Cortes Valencianas para que entrara la Asociación de las Víctimas del Accidente del Metro de Valencia eso es lo primero que hizo el cambio político que no era de los parlamentarios que estábamos allí sino lo que lo que convulsó la sociedad valenciana en ese mayo del 2015 y que hizo posible esa entrada digna por fin de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia a su casa que es el Parlamento Valenciano y eso lo ligo con un montón de medidas que no voy a cansaros y no voy a aburriros por tiempo pero me voy a quedar con la del final que también es un hito histórico ha pasado el 1 de abril de este año el primer hospital privatizado de concesión privada lo hemos revertido a la sanidad pública gracias es importante es muy importante además porque ahí precisamente nosotros en campaña y de hecho es una manera de explicar muchas cosas hablamos de la transición amable del compromiso nos presentamos con un programa con ideas con bagaje con liderazgo con lucha que habíamos hecho desde la oposición pero hablamos claramente interpelamos a la gente sobre la realidad sobre las capacidades y sobre el concepto de transición amable que era saber por un lado que en una legislatura no cambias todo el desastre el daño que ha hecho la derecha en mi país durante más de 20 años no lo íbamos a cambiar en 20 años con lo cual había que ser muy realista que el daño además era tremendamente profundo muchísimo más incluso del que nos imaginábamos y que además los miedos la capacidad de la derecha de hacer que la gente se pare en un momento dado sobre la valentía que ha tenido que le ha empujado a propiciar el cambio a cuando ve cómo eso se está formalizando pensarlo repensarlo hacerse para traspararse incluso esa primera idea que le impulsaba acabar haciendo oposición de ella eso era muy poderoso iban a tener muchos intereses no solamente políticos económicos mediáticos enfrontándose a este cambio que queríamos hacer y por eso hablamos de transición amable interpelando al realismo en la gestión interpelando a la capacidad de poder hacer las cosas y de ir cambiando poco a poco es decir nosotros hablamos de radicalización de ser capaces de cambios estructurales pero también pasa por muchas reformas microrreformas algunas de gran calado antes de llegar a esos cambios estructurales y eso hay que decirlo porque si no estaremos frustrando a mucha gente y haciendo que la ilusión se convierta en desilusión y es algo que es rápido es fácil y después volver a ilusionar cuesta muchísimo pues bien también sobre estábamos hablándole directamente a la gente sobre el que no tuvieran miedo es decir nosotros íbamos a ser responsables en este cambio pero estábamos decididos y teníamos palabra es verdad que se produce por ejemplo esta reversión tres años después de empezar el gobierno porque ha acabado la concesión pero teníamos que estar sumamente preparados para poner en marcha muchísimas más medidas sanitarias para poder reforzar y asegurar la plantilla para que la gente no se asustara después de tres años que llevamos de una lucha fratricida de una oposición descarnizada que está haciendo el Partido Popular junto con los medios comprados en este caso por la concesionaria esto ahora es un logro y de hecho por eso ahora precisamente es cuando podemos decir que antes de que acabe la legislatura el segundo hospital que es el de Edenia volverá a la sanidad pública acabaremos la legislatura con dos de los cinco hospitales privatizados en manos de los valencianos y valencianas acabo porque Loreto no sé si me ha levantado la mano acabo con dos cosas nosotros estamos hablando de cómo y de hecho es lo que vosotros yo creo que os estáis preguntando cómo pasar de un gobierno de cambio a una transformación que sea permeable que se impregne que la que la sostengan la defiendan y la protejan los ciudadanos para cualquier ataque que pueda venir para cualquier convulsión para cualquier cambio también que pueda venir para mantener nosotros hablamos nosotros hablamos desde un gobierno del cambio a un valencianisme de la mayoría tenéis que entender que mi territorio es un territorio que vive ha vivido desde la lógica una lógica construida de Barcelona Valencia opta por Barcelona Valencia o Madrid Valencia tienes que optar esa es la lógica o eres de identidad étnica dijéramos o eres un valencianista desde el independentismo desde el enfrentamiento directamente con el Estado o eres sumiso al Estado y por tanto eres totalmente autocomplaciente con los intereses que desde el gobierno estatal se rigen esa lógica precisamente en un contexto de crisis territorial profunda y además con el máximo exponente que es Cataluña a nosotros nos afecta y mucho y por eso cuando interpelamos sobre este valencianismo de la mayoría nuestra bandera la construyen los valores precisamente de este cambio que estamos haciendo desde el gobierno es decir no estamos usando más bandera que las personas a las que de repente por su acción su decisión y su valentía consiguieron construir un cambio que hace posible que día tras día recuperemos la dignidad recuperemos servicios recuperemos derechos los defendamos construyamos una sociedad que lucha frente al cambio climático que afronta los retos del siglo XXI de una nueva economía productiva etcétera es decir esos valores deben de ser los que construyan esa nueva identidad valenciana ese valencianismo de la mayoría y por tanto no caer en esas lógicas que además en mi territorio han sido tan potentes como que partiendo de esa lógica el gobierno del Partido Popular gobernó allí y consiguió gobernar en muchos otros territorios y con esto acabo precisamente con Enric Juliana Enric Juliana escribía en un artículo hace relativamente poco que había una una valencia que estaba que estaba teniendo que se tenía que tener en cuenta es decir que estaba marcando la agenda que estaba reivindicando su propia agenda y que se iba a convertir en un factor determinante también para los cambios que esperamos se produzcan mucho más en 2019 pero antes de escribir eso que lo escribió hace relativamente pocos meses en febrero del 2015 Enric Juliana en el día de su cumpleaños estaba por las calles de Valencia y escribió un artículo sobre ello y le llamó La hora de Valencia en ese artículo él explicaba precisamente esta lógica esta operación levante que propició Zaplana y Aznar que era precisamente el querer expulsarnos de compartir intereses con otros territorios como Cataluña ya sean intereses económicos sociales identitarios lingüísticos que sería imprescindible construir ese eje Madrid-Valencia precisamente para darles esa victoria y que además consiguiendo la victoria en estos dos territorios se aseguraban que podían perpetuarse en el poder y usar tanto Madrid como Valencia como laboratorios de todas sus políticas de las políticas de derecha esta operación levante él decía que se iba a ver frustrada por lo que olía en esas calles de Valencia en febrero del 2015 se iba a ver frustrada en parte y fue así en parte se vio frustrada por lo menos en mi comunidad yo estoy convencida que necesitaremos de muchos ejemplos de muchos cambios en 2019 en muchos territorios pero también estoy convencida que esa alianza o esa operación levante podemos darle la vuelta y hacer una alianza potente Madrid-Valencia donde los protagonistas seamos otros y por tanto yo creo que tanto que es necesario deseable e imprescindible le voy a pedir a Íñigo que ahora tiene la palabra que lo haga posible que le esperamos desde la comunidad valenciana desde Valencia a que él en Madrid haga posible esa nueva lógica que impregne de valores de justicia de progresismo de cambio radical en cada uno de los territorios estoy convencida que ese eje le sirvió a la derecha y ese eje nos va a servir a nosotros y tú tienes en parte gran responsabilidad en ello Íñigo Berrejón me comentaban justo ahora que en la convención del Partido Popular que se está celebrando al mismo tiempo que la nuestra en Sevilla le acaban de dedicar una ovación cerrada de tres minutos a la todavía presidenta de Madrid la señora Cifuentes supongo que por el mérito de llevar 15 días mintiéndonos a todas las madrileños y a todas las madrileñas los aplausos en el Partido Popular son efímeros porque puede que en pocos días se convierta en esa persona de la que usted me habla en todo caso solo un consejo al Partido Popular no aplaudéis muy fuerte que aquí el que aplaude mejor es el que aplaude al final es el que aplaude dentro de un año Bueno, muchísimas gracias habíamos querido expresar en la discusión de esta mesa algunas de las tareas de las dificultades pero también de las posibilidades que tenemos para la fecha que consideramos crucial para mantener abierto el ciclo de cambio político en España que son las próximas elecciones autonómicas y municipales muchísimas gracias Mireia por demostrar que es la fraternidad y por demostrar que soy una fuerza germana y por demostrar que sí que es pot desde las instituciones y vamos a animarnos a hacer de la A3 una autopista del cambio político en España muchas gracias Violeta por el trabajo como presidenta y no me cabe ninguna duda que por el trabajo en el próximo gobierno de Aragón y muchas gracias Tere Teresa Rodríguez la secretaria general de Podemos en Andalucía que hacía mucho que no compartíamos un escenario y que es posible que haya mucha gente que se haya sorprendido yo creo que Teresa es de las personas en la organización que da los debates de la forma más honesta y más cariñosa y hemos estado muchas veces en posiciones muy diferentes y siempre ha prevalecido una forma de debatir muy honesta que yo creo que es el modo a seguir y el modo a imitar para el trabajo político hacia adelante así que me hace particular ilusión y te quiero agradecer particularmente que estés en el acto creo que el momento político actual aparece marcado es verdad que últimamente han venido brisas frescas como la brisa de la maravillosa huelga feminista del 8 de marzo y como la brisa fresca de las movilizaciones de los pensionistas pero el momento político claramente no parece que estemos ojalá se empiece a despertar pero no parece que estemos en un momento de avanzada venimos de meses que han sido meses difíciles y los actos entre compañeros y compañeras tienen que servir también para poder discutirlo y para poder analizarlo sobre todo porque si lo negamos una fuerza política transformadora revolucionaria empieza a convertirse en un club de autoayuda que se repite sistemáticamente que todo va perfecto solo hay pájaros de malos agüeros que cuentan que hay cosas que no bueno no nosotros tenemos un compromiso firme con la transformación de nuestro país y eso pasa por hacernos cargo también de las dificultades en mi opinión en España se ha instalado un clima que podríamos caracterizar de bueno pues en un cierto sentido de enfriamiento o de reflujo creo que ha habido varios factores para que eso sea así el primero y principal de ellos en mi opinión fue la repetición de Mariano Rajoy y de la Moncloa que para amplios sectores que confiaban en la posibilidad inmediata del cambio político se convirtió en una frustración después de todo lo que hemos hecho de las promesas que había de que lo hemos tenido a tocar de que lo hemos tenido muy cerca esto no ha llegado y tenemos que hacernos cargo de que eso ha instalado no solo de que ha instalado una cierta desmoralización tengo para mí que uno de los objetivos creo fundamentales del gobierno de Mariano Rajoy en la Moncloa toda vez que no gobierna que no hay obra de gobierno que no hay obra legislativa que no hay proyecto de transformación es la desmoralización de los sectores que más han confiado en la posibilidad del cambio en la sociedad española es un gobierno que gobierna para ganar tiempo para salvarse de la justicia y para convencernos a todos nosotros y a todas nosotras de la resignación de que no hay otra Rajoy cuando vino al Congreso a pedir el voto vergonzante del Partido Socialista o la abstención vergonzante del Partido Socialista para ser elegido lo hizo no explicándonos lo que quería hacer con España hacia adelante sino explicándonos básicamente que cualquier otra opción era un desastre y que prácticamente había que resignarse que él era una cordillera que estaba allí siempre desde antes de la historia y que iba a estar siempre que era casi como un accidente geológico y creo que hay una parte de ese trabajo que lo ha logrado la reelección de Mariano Rajoy ha asumido a amplios sectores de la población española una suerte de desmoralización o de frustración también porque no nos engañemos una parte de la gasolina que nos propulsó tan rápido era la gasolina de la posibilidad de la victoria inmediata es verdad que puede haber compañeros que digan claro es que era una gasolina que se quemaba muy rápido había que haber apostado por otras más lentas mi opinión es que no habríamos llegado tan lejos sin una promesa alcanzable y ciertamente posible si nos dan dos semanitas más en la campaña del 20 de diciembre de 2015 somos gobierno hoy en España una posibilidad ciertamente alcanzable de haber formado un gobierno de transformación y eso no se logró y después las negociaciones fueron negociaciones frustradas y hemos perdido creo mucho tiempo en una pelea táctica permanente entre nosotros y el partido socialista por de quién es la culpa que Mariano Rajoy repitiera mientras hemos perdido mucho tiempo haciendo eso la suma del conjunto de fuerzas progresistas ha pesado menos y mucha gente ha dicho mira no sé quién tiene la culpa pero mientras lo decidís yo me quedo en casa y me voy a esperar un tiempo porque me había ilusionado mucho y ahora he tenido un cierto reflujo esto no es una situación inamovible yo creo que se puede transformar pero el primer paso para transformarla es reconocer que estamos en una posición en la que tenemos un gobierno que básicamente va gastando el tiempo pretende desgastar la legislatura sin que suceda nada más que la derrota por incomparecencia por desmoralización o por incapacidad de las fuerzas que nos pretendemos del cambio político el segundo elemento es obvio la crisis política en Cataluña ha abierto de la peor manera posible la discusión territorial que nos merecemos para construir un país en el que seamos iguales en derechos y libres cada uno con nuestras identidades y con la decisión de qué hacer en el futuro y lo ha abierto de tal forma que ha habido fuerzas políticas marcadamente irresponsables que han acudido a ese conflicto tirando más gasolina para intentar espolear un enfrentamiento entre pueblos que les permitiera bueno pues digamos seguir representando que ellos son los portadores del interés nacional de un país que hace mucho tiempo dejaron de respetar y que solo nombran y cuya bandera solo exhiben cuando se trata de exhibir contra otros pueblos y no para defender por ejemplo nuestra soberanía frente a la señora Merkel o para defender los derechos de los españoles en los hospitales en las escuelas o en los desahucios y el tercer elemento ha sido que y hay que analizarlo que han cambiado un poco los vientos económicos en España y cuando cambian los vientos económicos en España nosotros no podemos seguir manteniendo el mismo discurso del año 2013 2014 2015 hay que adaptar el discurso ojo no en ningún modo de manera autocomplaciente con el gobierno que dice que esto es un favor que le debemos al gobierno han cambiado en buena parte los vientos económicos en nuestro país también como resultado también como resultado de factores externos digamos no propiamente nacionales de factores internacionales pero al mismo tiempo también por el enorme porque eso se ha cargado sobre los hombros de la población trabajadora en España es decir cuando el gobierno acude rápidamente a ponerse méritos porque hay alguna posibilidad de recuperación le tenemos que decir que en todo caso quien ha hecho los mayores esfuerzos para que nuestro país no se quebrara para mantener nuestro país a flote no ha sido el gobierno español ha hecho el gobierno español algún esfuerzo ¿quién ha hecho los esfuerzos? los esfuerzos los ha hecho la población trabajadora en nuestro país los han hecho los pensionistas estirando su pensión donde no llegaba lo han hecho los trabajadores lo han hecho los parados algunas veces que se quedaban sin prestaciones lo han hecho los pequeños empresarios lo han hecho los autónomos que son siempre los últimos en cobrar y cobran tarde y mal el esfuerzo en nuestro país el durísimo esfuerzo para una política cruel e ineficaz que nos decía que la única manera de salir de la crisis es con la devaluación salarial y de las condiciones de vida lo han hecho los de abajo en España y por tanto como lo han hecho los de abajo nos pertenece a los de abajo la potestad de decir que ahora uno no vamos a salir de la crisis cavando más hondo solo vamos a salir de la crisis repartiendo ampliando transformando nuestro modelo productivo y ampliando las posibilidades de que la gente vuelva a poder satisfacer sus necesidades y que el único crecimiento sostenible en nuestro país y ahí está el ejemplo de Portugal es un crecimiento basado en la recuperación salarial en el blindaje de los servicios públicos en la restauración de derechos y en segundo lugar que si hay mejores vientos es hora de repartir y la movilización de los pensionistas nítidamente está diciendo eso está diciendo hay mejores condiciones sí pero eso no es salir de la crisis no vamos a salir de la crisis hasta que las economías de las familias de los hogares hasta que los salarios estén en orden y den para vivir una vida digna si hemos sido quienes hemos cargado más sobre nuestras espaldas con el programa de ajuste con el programa de recortes con el programa de devaluación salarial ahora precisamente si es que hay buenos números gracias a la economía internacional y a nuestro esfuerzo ahora toca repartir y a nosotros como fuerza transformadora no nos toca defender un discurso catastrofista no es verdad y le hacemos un flaco favor si creemos que las fuerzas transformadoras solo llegan al poder cuando se encuentran en países desechos y en caos no no tenemos que defender un discurso catastrofista hemos sido la sociedad española quienes con nuestra cooperación con nuestro esfuerzo con nuestro sufrimiento con nuestro aguante hemos soportado sobre nuestras espaldas unos años muy duros bien pues después de muchos años de un gobierno al servicio de los de arriba que tienen más que nunca toca un gobierno que devuelva los favores que devuelva los favores empezando por los pensionistas que devuelva los favores empezando por los autónomos que devuelva los favores empezando por los salarios o por la recuperación de los servicios públicos ha generado algo de discusión que en otros ámbitos en otros espacios de reflexión haya hablado del orden y de la necesidad de construir orden parece que es una palabra que no pertenece a nuestro vocabulario que nos gusta poco o que nos genera a veces incomodidades en mi opinión lo que ha pasado fundamentalmente en España y no solo en España en toda Europa es que los privilegiados los que más recursos tienen han sustituido el acuerdo el contrato social existente la institucionalidad por la ley del más fuerte a eso le han llamado de diferentes formas a veces con sufijos que acaban en inglés a veces con palabras sacadas de los libros de autoayuda a veces le hemos llamado en términos académicos el neoliberalismo en realidad es sustituir el acuerdo y las instituciones por la ley del más fuerte y eso no solo ha sido injusto es que ha sido un masivo proceso de desorganizarnos la vida y desorganizarnos los países y desorganizarnos a quien más necesitamos precisamente que haya orden que haya certezas y que haya seguridad porque ellos no tienen demasiada necesidad ellos ya tienen los apellidos ya tienen la herencia y las cuentas bancarias ya tienen la posibilidad de llamar y que te hagan un favor descolgando el teléfono o que te den un máster ellos no necesitan especialmente la institucionalidad somos nosotros somos los de abajo somos los pueblos quienes más necesitamos que haya reglas claras que haya certidumbre y que haya seguridad si algo ha pasado fundamentalmente en Europa y en particular en España es que los privilegiados por una mezcla de cortoplacismo de soberbia y de avaricia se han querido colocar por encima de las normas se han querido colocar por encima del acuerdo que nos decía quién tenía derecho a hacer qué cosas y haciéndolo han inaugurado una década de retroceso en nuestro país una década en la que hoy si empezamos a alumbrar la posibilidad de salir de la crisis lo hacemos con un país más empobrecido con una estructura económica más empobrecida con las instituciones en peor estado con la democracia y los derechos civiles en peor estado y con la gente con más miedo viviendo vidas más presididas por la incertidumbre por eso es por lo que decía que si el neoliberalismo el capricho el privilegio de los de arriba ha instaurado la desorganización de nuestras vidas el sálvese quien pueda la ley del más fuerte nosotros lo tenemos que sustituir por la posibilidad de un nuevo acuerdo de país de un nuevo contrato social pero ese contrato social no va a venir simplemente de confiar en los que desorganizaran nuestro país y nuestras vidas va a venir de la posibilidad de la construcción de un pueblo que equilibre la balanza y que diga que hay que volver a pactar pero ojo hay que volver a pactar sin ciudadanos de primera y segunda hay que volver a pactar asumiendo que no vais a estar por encima de la ley por mucho poder que tengáis hay que volver a pactar asumiendo que los países más eficaces son los más igualitarios son los que más redistribuyen son los que aprovechan el talento de todos sus ciudadanos y no solo de los que han tenido la suerte por ejemplo de nacer en un barrio privilegiado o de poder acudir a una educación privilegiada y eso no son elementos abstractos no es solo una reflexión digamos política que puede quedar más o menos bien eso se traduce en un conjunto de ejemplos concretos que afectan a nuestra vida en lo diario en lo cotidiano cuando nosotros hablamos de que hay que reconstruir el orden hablamos de que no puede ser que quienes van en transporte privado tengan más tiempo para disfrutar con sus hijos al final de la jornada y quienes se desplazan en tren tengan que recuperar la media hora o la hora que han llegado tarde porque el cercanías no llega y la tengan que recuperar después quitándosela el tiempo de estar con los hijos eso es el orden ¿a quién le interesa más? a los de abajo les interesa más el orden cuando decimos que tiene que haber orden decimos que queremos vivir en un país en el que las mujeres se pueden ir de copas y volver a casa tranquila sin que nadie les moleste y eso es tener un país en orden cuando decimos que queremos un país en orden decimos cuando decimos que queremos un país en orden decimos que queremos un país en el que en una entrevista de trabajo no te digan que vas a trabajar 45 horas pero que te van a dar de alta por 10 horas o que te vas a tener que pagar tú la cuota de autónomo a pesar de que todo el mundo sabe que eres un asalariado eso es el orden y en el que la democracia vuelva a los centros de trabajo está bien que estén los parlamentos pero tiene que volver también a los centros de trabajo cuando decimos que queremos el orden decimos que no puede ser que formar una familia sea un deporte de riesgo que te arriesgues a que te echen del trabajo porque de repente has decidido que quieres tener hijos que hacen falta una red de escuelas infantiles públicas y gratuitas para asegurar la igualdad de oportunidades y que la gente pueda formar una familia que hacen falta permisos iguales e intransferibles que hace falta garantizar la estabilidad en el empleo para que no te echen por quedarte embarazada ¿quién no necesita eso? Los privilegiados los que tienen mucho dinero los que no se van a someter nunca a una entrevista de trabajo los que siempre van a tener con quien dejar a los niños porque tienen para pagarlo ¿quién necesita las certidumbres? el orden, la seguridad que haya instituciones que protejan a los de abajo de las que estaran orgullosos eso lo necesitamos la gente sencilla y la gente trabajadora por eso el cambio político en España no tiene nada que ver con digamos no tiene nada que ver con la inquietud de los de arriba a mí me gustaría honestamente que en España los de arriba no estuvieran inquietos por la posibilidad del cambio político no me preocupa si lo están pero me gustaría que no lo estuvieran pero eso es un síntoma eso no es el objetivo que se ponen inquietos bueno pues allá ellos oye aquí cada uno vive las emociones como quiera pero nosotros no somos la fuerza que viene a generar intranquilidad en los de arriba somos la fuerza que viene a generar tranquilidad en los de abajo en la posibilidad de vivir una vida digna no sometida a la suerte al invierno no sometida a la mala suerte de la exclusión social de la enfermedad de que tu abuelo caiga enfermo y no sepas quién le va a cuidar de la entrevista de trabajo de los caprichos de los señoritos no es la intranquilidad de los de arriba es la tranquilidad de los de abajo eso en un momento en el que la política nacional parece que está bloqueada en el que el gobierno español no gobierna no conduce a ningún lugar a la sociedad española más que digamos a esta especie de derrota por desmoralización o por agotamiento es un proyecto que está en marcha es un proyecto que tiene posibilidades pero creo que no debemos confiarnos en absoluto yo no creo que podamos descartar en modo alguno que la desmoralización por cansancio del gobierno Rajoy no pueda extenderse de manera plena a la sociedad española creo que la gente no se moviliza cuando es consciente de que vive situaciones injustas o situaciones canallescas o situaciones que merecen ser subvertidas la gente se moviliza cuando cree que su movilización puede transformarlas que es diferente no es la conciencia de todo lo que nos están haciendo nosotros no tenemos que insistir más un poquito nunca está de más pero no tenemos que insistir mucho más en que son corruptos en que son injustos nosotros tenemos que insistir fundamentalmente en que existe la posibilidad de la transformación es la esperanza de que la transformación es posible y es alcanzable no es solo una cosa para profesionales para héroes para ultramilitantes sino que está al alcance de la mano que es fácil que es asequible es esa la esperanza que moviliza normalmente a los de abajo no la creencia de que ellos son muy malos eso puede ser incluso un discurso paralizante todas estas teorías de las conspiraciones según lo cual lo que pasa en el mundo y en los países lo deciden dos señores malvados en un ordenador como el malo del inspector Gatchett esta broma la tengo que cambiar porque es una broma generacional esa es una teoría que suele ser paralizante en la realidad nosotros tenemos ya las capacidades y las condiciones como para como para transformar la realidad en la que en la que vivimos pero ojo porque la precariedad se puede naturalizar la pobreza energética se puede naturalizar el que tú llegues a un trabajo y en lugar de convenio colectivo tengas el si no lo quieres déjalo porque tengo 400 en la puerta esperando a trabajar en peores condiciones eso se puede naturalizar ¿qué es naturalizar? borrar de la memoria de la gente que hace tiempo las cosas no eran así que hace tiempo sin que fuera una panacea en los trabajos tenías derechos tenías convenios colectivos tenías organizaciones que te defendían que hace tiempo en la sanidad había menos listas de espera que la educación era más igualitaria entrar a la universidad no era otra vez una cosa solo para los hijos de las familias más privilegiadas y que por tanto con esfuerzo las familias más humildes en España podían empujar un poquito a sus hijos para que vivieran una vida menos dura con menos penurias de la que vivieron ellos eso normalmente dura una generación si se borra de la memoria de una generación se puede haber borrado la gente puede acostumbrarse a un país en el que no tienes derecho a tener derechos más que cada cuatro años a la hora de votar como un cheque en blanco y luego si te enfadas pues bueno ya veremos dentro de cuatro años y por tanto una parte de nuestro trabajo tiene que ser mantener abierto el ciclo ahora demostrando la posibilidad de revertir algunas de las medidas más injustas más ineficaces y más antipopulares que se han desarrollado en España ¿puede revertirse eso en la política nacional ahora? yo creo que no yo creo que no hay condiciones ahora o que está muy difícil ahora para revertir eso en la política nacional creo que donde eso se va a revertir donde se está revirtiendo ya es en el plano municipal y en algunos sitios en el plano autonómico y donde se puede revertir es en la siguiente cita en las elecciones del 19 municipales y autonómicas y muy probablemente antes en las elecciones andaluzas ¿por qué? bueno yo creo que ahí tenemos que dar varias batallas ahí tenemos que dar en primer lugar la batalla de la confianza algo tenemos todavía como pendiente por hacer cuando para mucha gente le inspira más inquietud la posibilidad de que nosotros gobernemos y pongamos orden que el mantenimiento de lo existente y esa es una pregunta que nos tenemos que tatuar permanentemente compañeros ¿cómo puede ser que gente que vive sometida a la incertidumbre del día a día del cortoplacismo de no saber si voy a llegar a final de mes de no saber qué va a ser de mí durante estos años le ha generado más inquietud la posibilidad de que nosotros lleguemos y gobernemos que la posibilidad de que se mantengan aquellos que han instaurado como norma general la precariedad la escasez o el miedo ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer tenemos que esforzarnos en entender cuáles son los símbolos los lenguajes todo el conjunto de recursos que acompañan la puesta en marcha de nuestras propuestas es verdad que los programas pero los programas van acolchados de cosas a veces mucho más importantes que es el conjunto de símbolos detalles guiños que a una sociedad le explican si te puedes fiar o no te puedes fiar y al final es eso es muy posible que haya mucha gente en nuestro país que sabe que no se puede fiar de los privilegiados nuestra batalla es demostrar que se pueden fiar de nosotros hay que esmerarse por estudiar en el sentido común de nuestro pueblo cuáles son los elementos algunos estéticos otros culturales otros intelectuales otros programáticos cuáles son los elementos que le hacen todavía mantener la confianza en una gente que se empeña día tras día en demostrar que no tiene palabra hacerlo para revertirlo para generar autoconfianza en el campo popular para generar confianza en la posibilidad de que haya una transformación en favor de los de abajo en favor de la gente corriente en nuestro país se han producido ya victorias importantes los municipios cooperando municipios gobernados por alcaldes de diferentes signos han conseguido arrancarle a Montoro casi 4.000 millones de euros que le pertenecen a las ciudades y que el señor Montoro tenía atados ojo no por ninguna razón económica los tenía atados por dos cosas para que le cuadren sus cuentas gracias al esfuerzo de nuestras ciudades por un lado y en segundo lugar para evitar que nadie demuestre ninguna ciudad que se puede gobernar de otra forma bueno se lo hemos conseguido arrancar y hemos conseguido demostrar y aquí está Kichi el alcalde de Cádiz que nosotros gobernamos nuestras ciudades con responsabilidad con cariño a los de abajo con firmeza frente a los de arriba con mucha más decencia y que gobernamos mejor y eso es un patrimonio como no nos podíamos imaginar que íbamos a tener en Cádiz no hace falta que nadie haga un discurso sobre lo que es poner las cosas en orden porque ya lo tocan no hace falta que nadie explique ni haga una ponencia sobre por qué lo de antes era el gobierno del capricho de los de arriba y lo de ahora es el gobierno al servicio del interés general que coincide en primer lugar con el interés de los más desfavorecidos porque ya lo tocan nosotros ya tenemos experiencias municipales concretas de las que enorgullecernos y que poner como ejemplo pero ojo esas experiencias además generan condiciones para que la batalla hacia adelante se den de forma más favorable y aquí de nuevo no estoy hablando de una cosa abstracta quienes pongo un ejemplo de nuestra ciudad quienes vivís en Madrid sabéis el páramo que durante un tiempo se ha dedicado a construir el partido popular en términos culturales civiles de asociaciones para hacer imposible que la gente se junte más que en el centro comercial están por aquí viejos y queridos compañeros del primer colectivo en el que milité del colectivo 1984 que saben lo difícil que ha sido durante mucho tiempo poner en las fiestas de Aravaca una caseta para hacer fiestas populares una caseta de los vecinos de una agrupación de jóvenes y aún así lo conseguíamos en muchos barrios no se conseguía bien hoy es mucho más fácil para los vecinos participar de sus fiestas en todos los distritos de la ciudad de Madrid es mucho más fácil que en las fiestas no te encuentres casetas de sus contratas sino que te encuentres casetas que utilizan las asociaciones juveniles o que utilizan el club de deporte o el club de montaña de su barrio ojo sean lo que sean y voten lo que voten sean lo que sean y voten lo que voten porque en todo caso voten por lo que voten al final a nosotros siempre nos va a beneficiar que haya una ciudadanía más unida que haya más comunidad que haya más vínculos sociales que haya más organización que la gente aprenda a disfrutar de las fiestas no como una cosa que organizan otros sino como un pasatiempo popular autogestionado que organizan los vecinos por y para los vecinos la siguiente oleada de pelea por el cambio y por la transformación no están hechas todas las transformaciones en Madrid ¿cómo iban a estar hechas? 25 años de desgobierno neoliberal y la ciudad íbamos a hacer todas las transformaciones en tres años nosotros no hemos venido por una legislatura hemos venido por mucho más no están hechas todas pero hay mejores condiciones para hacerlas hay mejores condiciones para hacerlas o incluso si alguien se quiere organizar para hacer de su barrio algo mejor y luego no quiere prestarnos el voto si no es si esa no es la cuestión si lo que distingue seguramente de manera drástica los proyectos populares democráticos de transformación y los proyectos elitistas es que donde nosotros gobernamos ampliamos derechos para todos también para aquellos que no nos han votado hay vecinos que no nos han votado y que a lo mejor nunca nos van a votar y que sin embargo hoy puede ser que hace tres años tuvieran miedo de que si llegaba Manuela de repente se iban las empresas las alcantarillas no tragaban agua estas cosas suenan de chiste pero son verídicas se dijeron y todavía nadie ha pedido perdón las alcantarillas no iban a tragar agua iba a haber una fuga masiva de empresas resulta que iba a haber un colapso total y absoluto de la ciudad y de los servicios públicos bien incluso los que nunca nos van a votar ya saben que eso es mentira y ellos disfrutan también de derechos que nosotros hemos ampliado a una ciudad más limpia a una ciudad que está más hecha para los peatones a una ciudad más participativa con mejor cultura que destina más y mejores recursos a los de abajo ellos ya saben que pueden disfrutar de una ciudad que amplía los derechos para todos nos voten o no nos voten esa es una carta de presentación fundamental que distingue drásticamente lo que es la transformación democrática de lo que es el atrincheramiento en las instituciones de los de arriba solo para evitar la acción de los juzgados tenemos trabajo también que se ha realizado en las comunidades autónomas no solo en las comunidades autónomas del cambio de las que tenemos mucho que aprender sino también en la discusión por lo que entiendo que puede ser una de las peleas fundamentales en nuestro país que es el sistema de financiación autonómica el sistema de financiación autonómica lleva mucho tiempo parado por el partido popular a pesar de que Mariano Rajoy en la conferencia de presidentes se comprometió a que lo iba a actualizar y propuso se comprometió a que iba a proponer un sistema de financiación autonómica en nuestra opinión no lo está haciendo fundamentalmente para mantener a las comunidades autónomas como rehenes de los caprichos del señor Montoro que abre o cierra el grifo según le parece según se acercan las elecciones o según se comercia con los apoyos para los presupuestos generales del estado todo lo que no consigue con la negociación política lo que sigue con el chantaje de abrir o cerrar y esa es una de las discusiones más importantes que tenemos que dar en nuestro país comunidades autónomas son quienes prestan el grueso de los servicios públicos esenciales para el mantenimiento del frágil y tocado estado del bienestar que nos queda y por tanto la recuperación de un estado responsable que se hace cargo de su gente tiene que pasar sistemáticamente necesariamente por las comunidades autónomas en la sanidad en la educación en la dependencia tiene que pasar necesariamente por las comunidades autónomas y por un pacto de un modelo de financiación que no nos ponga a discutir a las diferentes comunidades unos contra otros ese es el marco yo creo que ellos quieren el problema no es cuánto trozo de la tarta se lleva cada comunidad autónoma el problema es cuánto se llevan las comunidades autónomas que prestan los servicios esenciales y cuánto se lleva el segredo montoro el problema de la insolidaridad fiscal en nuestro país no es un problema entre territorios ese es el marco donde nos quieren meter la insolidaridad fiscal en nuestro país es fundamentalmente una insolidaridad entre los de arriba que no pagan lo que deben como sus socios europeos y los de abajo y frente a eso nosotros tenemos que blindar un modelo de financiación que empiece por un suelo de ingresos y no por un techo de gastos tenemos que fijar primero cuáles son las necesidades inaplazables de nuestras administraciones autonómicas y municipales y a partir de ahí fijar la financiación necesaria y blindarla y nosotros lo queremos meter en la constitución la financiación autonómica no puede seguir dependiendo de los caprichos del señor Rajoy o de los mercadeos de algunos partidos para apoyar al partido popular si las comunidades autónomas tienen ante sí la responsabilidad constitucional de proteger de prestar los servicios esenciales del estado del bienestar hay que constitucionalizar de igual manera una financiación necesaria digna y suficiente para que puedan realizar esa función constitucional ¿y cómo hacemos eso? pues voy a decir una verdad que no es una verdad política que en mi opinión es una verdad aritmética durante un tiempo largo no lo vamos a poder hacer solos porque la sociedad española está eligiendo sistemas de partidos más variados y puede que no esté mal pero durante un tiempo no lo vamos a poder hacer solos vamos a necesitar llegar a acuerdos para poder hacerlo en ningún sitio gobiernan las fuerzas del cambio sin haber llegado a acuerdos casi siempre del partido socialista apoyándonos en los ayuntamientos casi en ningún sitio seguramente salvo en Andalucía el partido socialista gobierna si no es por algún apoyo nuestro dentro o fuera del gobierno así que la cuestión de la relación con fuerzas que se dicen querer el cambio es una relación central me parecía muy interesante cuando Mireia señalaba que el partido socialista intentó primero el acuerdo con ciudadanos nosotros no llegamos a acuerdos con el partido socialista porque creamos en su capacidad llegamos a acuerdos con el partido socialista porque creemos en la nuestra es decir porque creemos en nuestra capacidad de marcarle un rumbo que tenga que seguir y lo hemos visto más veces es verdad que va cambiando pero recordáis cuando Pedro Sánchez tuvo que reconocer que nuestro país era un país plurinacional cuando eso antes era una cosa de locos recordáis cuando tuvo que reconocer que en España hacía falta una renta básica cuando antes eso era una cosa de locos recordáis cuando reconoció que había que dar una batalla frente a Montoro que es un gestor ineficaz y caprichoso y eso antes era una cosa de locos nosotros ya hemos marcado más veces el paso ahora solo se marca el paso cuando estás por delante en las urnas porque alguien podría decir claro la ciudad sí como ganas ahí tú ganas y él te apoya solo se marca el paso cuando estás por delante yo creo que no yo creo que el caso por ejemplo del país valenciano es un ejemplo de que no de que hay casos hay momentos en los que se marca el paso y el horizonte arrastras a otros partidos hacia tus posiciones incluso no teniendo más votos pero marcando la agenda poniéndola más allá marcando en una pelea cultural intelectual moral y estética cuáles son los objetivos necesarios para tu sociedad y yo creo que esa batalla ¿cómo no voy a confiar en que podemos ganarla si nosotros empezamos ganando esa batalla cuando no teníamos un solo diputado? nosotros ya marcábamos la agenda de nuestro país de lo que era bueno de lo que era deseable o de lo que era intolerable y todavía no teníamos un solo escaño en el Congreso de los Diputados o sea que lo hacíamos sin un escaño y no lo vamos a poder hacer en una correlación de fuerzas con un actor que tiene que ser competidor en las urnas y tendrá que ser socio en los gobiernos hasta que alguien descubra otra fórmula matemática y ahora ¿eso significa confiar necesariamente? no, significa confiar en nuestra capacidad de arrastrar de arrastrar de marcar un objetivo que haga a mí me parecen lamentables las declaraciones que citabas de Heredia hay que abrir un escenario de colaboración que haga que le salga muy claro esas declaraciones es decir que las declaraciones de un señor tan de tanta mediocridad y de tanto burocratismo que dice que el adversario es el PP pero que el enemigo es Podemos a ese señor esas declaraciones le tienen que salir caras si nos encerramos cada uno en su partido los votos se quedan quietos en el partido de cada uno y a ese señor su posición política cortoplacista egoísta miope le sale más barata es la apertura es la convocatoria a la posibilidad del cambio y de encontrarnos la que hace que la gente pueda sancionar a quienes no estén por el cambio la que hace que la gente pueda decir si yo quiero colaboración yo quiero cooperación que ha pasado en la comunidad de Madrid en la comunidad de Madrid el partido socialista se anima a presentar una moción de censura porque Cifuentes lleva 15 días primero escondiéndose y luego mintiéndonos y porque consideramos algunos que hace falta tener una presidenta de cuya palabra nos podamos fiar presenta una moción de censura inmediatamente desde Podemos le decimos estamos de acuerdo y estamos de acuerdo porque lo fundamental ahora no es conformar un gobierno el gobierno del cambio se va a conformar en mayo del 19 lo fundamental ahora es conformar un si queréis comité de higiene democrática casi una junta electoral que convoque las siguientes elecciones para que sean limpias por primera vez en la historia de la comunidad hace muchos años y para eso nosotros vamos a ser extraordinariamente generosos y le hemos dicho lo acabo de decir ahora mismo aquí con la prensa a ciudadanos que tiene que arrimar el hombro tengo fe en que lo hagan nosotros no hacemos esos emplazamientos por ingenuidad hacemos esos emplazamientos porque queremos convocarles y queremos que si no si no acuden se queden retratados y en mi opinión quedan mucho más retratados cuando les convocas cuando tiendes la mano que cuando exclusivamente golpeas es necesaria la colaboración entre fuerzas políticas diferentes para la transformación política todos queremos ir al mismo lugar no yo quiero ir más lejos bueno pues lo que vamos a hacer es como se hace siempre en la vida que es que me acompañas dos paradas de metro y a mí me quedan cinco por hacer solo me gustaría que tu colega viviera en tu parada de metro pero es que no siempre vive ahí yo tenía un amigo que siempre nos hacía lo llamamos las acompañadas que hacíamos él me acompañaba hasta casa unos días y yo la acompañaba hasta su casa otras veces pero no era un sistema muy eficaz y es poco probable que eso suceda con los partidos políticos no vamos a querer hacer todo el camino juntos pero la parte que podamos nosotros vamos a empujar para hacerla juntos y la parte que no nosotros vamos a trabajar por construir la certeza entre todo el mundo de que hay que ir un poquito más lejos de que hay que empujar más y estoy convencido que en ese camino podemos empujar porque la mejor manera de empujar es demostrar en cada paso que los pasos son exitosos tú quieres dar dos y yo cuatro pero estoy convencido que si damos dos y esos dos son exitosos yo voy a despertar hambre de dar más pasos entre nuestro pueblo porque nada despierta más hambre de caminar que caminar bien dos pasos vale hemos dado dos van bien tú solo querías quedarte en dos ah amigo pero cuando me llegan los dos resulta que la gente ve que se puede que se puede ir a por más se han revertido se van a revertir dos privatizaciones de hospitales pues después la gente quiere ir a por tres y es posible que la gente después de eso quiera claro quiera que construyamos digamos un sistema público universal y gratuito que no destine recursos a las empresas muchas veces que no se estafan de las concesionarias de la privada la mejor manera de despertar hambre es dar más pasos es cooperar es tender la mano y es despertar más pasos me ha parecido me llevo así apuntados y subrayados en mis apuntes desordenados lo de la transición amable y lo de la necesidad de ser flexibles para comprometernos con el cambio y no con el aparato que decía Tere me parece que eso es fundamental y que es nuestra diferencia yo escucho muchas veces al PSOE esta cosa de somos un partido de 140 años yo no soy un partido que tiene 3 y me gusta que tengamos esa flexibilidad de recordar que muchos de nosotros aquí venimos de militancias que han sido muy reacias con los partidos políticos que han desconfiado muchísimo de los partidos políticos les hemos dicho de todo algunos y que tengamos una sana desconfianza con casarse con la máquina en lugar de con los objetivos eso hoy nos convoca a asumir que el mapa para librar las municipales y autonómicas es variado es un mapa muy variado y en cada sitio harán faltas recetas diferentes y en mi opinión la llave la respuesta a quien tiene que decidir cuál es la receta más importante en cada sitio lo tienen las compañeras y los compañeros que llevan trabajándose ese lugar y ese territorio desde hace tiempo no es una propuesta de geografía política muy arriesgada si es un escenario diferente y múltiple las respuestas la tienen que tener cada compañero y cada compañera ya digo para seguir comprometidos y enamorados del proyecto de cambio político no de la necesidad del aparato esa siempre ha sido la flexibilidad que nos ha permitido correr más anteponer el qué queremos hacer al cómo de qué forma o por qué canales queremos hacerlo anteponer siempre los objetivos políticos y es anteponer siempre también la voluntad de abrirse de no cerrarse nunca especialmente en los momentos difíciles me alegra mucho ver aquí muchas caras de compañeros y de compañeras que están siempre también en los momentos difíciles a lo mejor la militancia es ese ese compromiso raro extraño y un poco injusto por el cual el mayor regalo que puedes tener por ser militante es que nadie te lo agradezca bueno pues eso es lo que hemos elegido militar por un proyecto de transformación política para convocar siempre no a los que estamos en las malas sino también a los que faltan sistemáticamente también para abrirnos para la gente que no está que estuvo que se cansó que se fue a casa porque en la vida interna a veces no hay dios que la aguante porque se fue a casa porque de repente veía que sus expectativas ya no estaban colmadas que se fue a casa porque dudó porque no sabía si se podía porque se cansó porque tenía que ocuparse de su vida cotidiana porque buf yo que sé vamos a esperar unos pocos años a esa gente es a la que tenemos que convocar tenemos un año para convocarla hablándole de sus razones no de las nuestras nosotros no fundamos un partido para hablar del partido fundamos una organización política para transformar nuestro país hay que volver a conectar con las mejores expectativas de nuestro pueblo para ganar los municipios y las comunidades autónomas para el cambio político en el 19 esa es la manera esa es la manera de cercar a Rajoy esa es la manera de hacer que el desgobierno del partido popular en el gobierno español sea más indecente y más escandaloso cerquémosles desde los territorios construyamos un cerco para el gobierno nacional que demuestre que están solos y construyamos un muro frente a los recortes del gobierno nacional que demuestre que se puede construir de otra forma que se puede gobernar para los de abajo y que se puede construir justicia social y democracia en nuestro país desde los municipios y desde las comunidades autónomas en el 19 a ganar compañeros ¡Gracias!